La guerra de los sexos En internet, nosotros aquí no podemos hacer nada de eso Pueden jugar en familia Se pueden jugar en grupos de las mujeres contra los hombres Así es O pueden jugar en equipo, en cloud también Aquí, en casita pueden hacer todo Aquí realmente no podemos hacer nada de eso Sino aprender, porque nosotros también aprendemos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto Ok, vamos a comenzar de inmediato Pero vamos a refrescar las reglas Recuerden que juegan todos los participantes Una pregunta para cada uno de ellos Cada pregunta tiene un valor de 100 puntos ¿No es así, señora autoridad? Así es, en esta tensa y educativa gicana 100 puntos por cada cierto Y ambos equipos tienen oportunidad de corregir una vez Y tienen oportunidad de llamar por teléfono A algún amigo, algún compañero, a un familiar ¿Un ex novio? Correctísimo Como ahora estamos estrenando en mayo ¡Mi ex me tiene ganas! ¡Hasta la sex! Pero ¿sabes qué? Yo creo que mejor no llamen a un ex No vaya a confundir el mensaje Puede confundir las cosas y puede traer problemas Bueno, por el equipo femenino va a comenzar Sandra Muy bien Comienza el equipo de los hombres con el señor Pipe Bueno Comienza Pipe Bueno Así es ¡Venga Pipe! ¡Venga Pipe! Disculpas a las naves Pipe Bueno Yo me encargo de Pipe Me encargo de Pipe Y tú me encargas de Sandra Y yo me encargo de Sandra ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Contamos contigo! ¡Venga Pipe! ¡Vamos! Eh, relájense por favor En la medida que lo hagan más tranquilo Las palpitaciones le rinden más Ponte por aquí Pipe Ok La primera pregunta para ti Bueno, la primera y la única que vas a tener Indica en la lista que tendrás a continuación ¿Cuáles son los cinco cantantes que han recibido En una misma ceremonia Cuatro o más premios grandes Ok Doscientas palpitaciones para ti Pipe Guerra de los sexos Ciento noventa Ciento ochenta Van, tres, cuatro, cinco Son cinco, ¿no? Wow, yo realmente los hubiera puesto a todos Porque todos son excelentes Sí, está muy difícil ¿Verdad? Ponen los tops de todos ¿Verdad, Karina? Está complicado eso ¡Qué difícil esto! ¡Máquilo Pipe que todavía tiene chance! Bueno, eh, autoridad Pipe respondió Tenemos que primero consultar con la autoridad Vale, vale Pipe respondió a Michael Jackson Adele, Celine Dion, Billions y Paul McCartney Eh, yo hubiera marcado los diez Este, ¿no puede decir si las respuestas de Pipe son correctas o no? Con ciento setenta y ocho palpitaciones restantes Las respuestas en esta oportunidad son Incorrectas Ok Tienes, tienes oportunidad de corregir Pipe Porque tienes, te quedan ciento setenta y ocho palpitaciones Y puedes hacerlo incluso llamando por teléfono O sea, consultando con alguien Puedes responder en conjunto ¿Qué quieres hacer? Responder solito O llamar a alguien que te ayude ¿Quieres hacer? Voy a tratar aquí de corregir De hacerlo solito Ok ¿Tú me dices cuando estés listo? Vale ¿Ya? Ok, guerra de los sexos Tienes que desmarcar y volver a marcar Siguento setenta Ciento sesenta Son cinco Son cinco Y ya tienes cinco No te va a marcar otra Tenías que desmarcar una Ciento cincuenta Tenías que con calma Pipe Ciento cuarenta No, está difícil Está muy difícil Muy difícil, de verdad Pipe Autoridad Y en esta oportunidad Las respuestas de nuestro querido invitado son Incorrectas Ok Nos puede decir autoridad Porque de verdad estoy muy ansiosa por conocer Michael Jackson Las respuestas correctas Carlos Santana Adele Beyoncé Nora Jones Wow Pero yo se lo hubiera dado a John Lennon A Paul McCartney Sí Muy bien, un aplauso para Pipe Un aplauso para Pipe Pipe, muy bien Bueno Sí, sí, ¿verdad? Muy fácil la pregunta Todos son excelentes Tengo cuatro años de carrera Vete, mi amor Unas cuantas Vaya, vaya Déjese llevar Muy rápido Claro, yo sé Yo sé, mi amor Yo sé Yo sé Pero lo hiciste muy bien Muy bien Trampa, trampa Bueno, es el turno de Sandra Muy bien, ya con Sandra Y su primera pregunta Para representar A las damas A ustedes en casa Es la siguiente Indica en la lista que tendrás a continuación Cuáles son Las cinco frases Que pertenecen A la canción De Lila Morillo La Jaula de Oro Doscientas palpitaciones Guerra de los sexos Una llamada telefónica Una oportunidad De corregir Puedes cantarla si quieres Ciencias Ciencientos noventa Ciento ochenta Estamos en las palpitaciones Para toda la familia de América Ciencientos noventa Ciencientos noventa Correcto Las respuestas son Correctísimos Correctísimos Cien puntos para el título de las roberlinas Trapa, 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 trapa Muy bien Muy bien Seguimos Gracias a ti Aprovechamos Por favor Para saludar a nuestra querida y adorada Lila Morillo en sus 50 años de carrera. Te queremos mucho Lila, gracias por estar en un lado. No, 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 mi niña, atrevo a parar y hablar con la voz que tiene Lila. Por favor, señor Jaijón. Carlos Guillermo, un aplauso. La verdad es que no fue algo más difícil porque él no ha hablado lo que hacía en el himno nacional. Y es de la época de la señorita Jaijón. Claro, eso es lo que estamos hablando ahorita que no es justo. Mi amor, gracias. Vamos, que tú puedes. Vamos, que tú puedes. Vamos, vamos. Vente. Ya tú vas a ver que ahora me preguntan a mí una cosa loca. Ay, pero usted, ¿por qué ustedes son tan negativos? A ver. Positivos, positivos. Vamos, a ver. Pregunta. Tu pregunta es la siguiente, Carlos Guillermo. Indica en la lista que tendrás a continuación. Continuación. ¿Cuáles son las cinco actrices que han sido galardonadas en más de una oportunidad en los Oscars como mejor actriz? Esa pregunta... Sí, sí, está facilita. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Se han visto los Oscars? Ahora ponen a todas que han ganado 500 premios Oscars. Te estás preguntando cuáles son las cinco actrices que han sido galardonadas en más de una oportunidad. Galardonadas. ¿Y si yo tengo cinco años viviendo eso? ¿Cómo que tiene cinco? Bueno, 200 palpitaciones, guerra de los sexos. Galardonadas. No nominadas. Galardonadas quiere decir que le han entregado el premio. 190. ¿En los últimos cuántos años? No, en todo el tiempo que tienen los Oscars. Galardonadas. 180. Obvio. Más de una vez. Obvio. 170. 160. 150. 140. 130. Y ahora acá Cuando consideres Puede detener la palpitación Autoridad Las respuestas de él fueron las siguientes Elizabeth Taylor, Jane Fonda Ingrid Berman, Susan Sarandon Y Jodie Foster ¿Nos puede decir si las respuestas son Correctas o incorrectas? Las respuestas en esta oportunidad Son Incorrectas Ok, tiene 116 palpitaciones Para responder Desmarca la opción Que consideres incorrecta O las opciones que consideres incorrectas Y coloca las que consideres ¿Estás listo? Ok, guerra de los sexos Martín Maringe 110 Déjate llevar Déjate llevar 100 No sé Me tiene nervioso No, 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 no Me está presionando Me está presionando No, no es sencillo No es fácil De verdad Porque hay actrices Hay actrices De verdad Uno no vio esos Oscars Uno era pequeño Pero claro Pero claro La señora Betty Davison Lógico Claro Bueno, pero a veces Sí, lógico Sí, pero uno no Uno no puede Controles Carina Tenemos que seguir Bueno, ok Pero uno Pero no es sencillo tampoco Yo tengo 23 años Con 69 palpitaciones restantes No se acuerdan Las respuestas de nuestro invitado son Correctas 100 puntos Para el equipo de nosotros Eso sí Es una respuesta Eso sí Es una respuesta Muy bien Vale Muy bien Señores Vamos a una pausa Ya regresamos Con más de la guerra Y las palpitaciones Sí Vamos a una pausa Ya venimos Con la segunda parte De las palpitaciones Con cariño Para ustedes Seguimos Con mucho más De la imbatible guerra De los sextos Con cariño Para toda la Familia de América Bueno Y es el turno En esta segunda parte De las palpitaciones De Ilina Valle Por supuesto Vamos a poder disfrutar De ella En la telenovela En esa superproducción Que estrena Benevisión Este mes Mi ex Me tiene ganas Karen Miller De la pluma De Martin Han Espartacus Y yo Espartacus En segundo En la telenovela De Martin No se la puede perder Con un elenco De primeras figuras Protagonizada Por Danielita Alvarado Luciano de Alessandro Jonathan Montenegro Lilibert Morillo Norquiz Batista Winston Vallenillo Y un elenco De primeras figuras Con cariño Para ustedes Bueno Y ahora sí Tu pregunta Dice así Indica en la lista Que tendrás a continuación Las cinco cantantes Que integraron grupos musicales Mucho antes De su éxito Como solistas Doscientas palpitaciones Guerra de los sexos Ciento noventa Ciento ochenta Ciento setenta Son cinco Son cinco Un, dos, tres Ciento sesenta Ciento cincuenta Vamos en la segunda parte De las palpitaciones No, no tampoco Eilina Bat Ciento cuarenta Que representando Los lentes Ciento treinta Ciento cincuenta Representando a las chicas Ciento veinte Ciento veinte Silencio Por descarte Por descarte Ciento diez ¿Qué pasa con las cartas? ¿Qué pasa con las cartas? No, con las cartas no Por descarte Cien que por rescate no queda nada que rescatar sacala por descarte no la presionen la voy a penalizar a penalizar es la única opción no queda otra no se pero es la única opción no queda otra si siguen hablando ustedes las van a tener que penalizar no es así las vamos a tener que penalizar por estar hablando son muy feos 74 palpitaciones señor autoridad las respuestas de Lil son correctas o incorrectas las respuestas son correctísimas 100 puntos para el equipo de las mujeres muy bien como vamos hasta ahora señor autoridad la puntuación 200 para las damas y 100 para los hombres por ahora perdón tienes algo que decirme bueno que podemos igualarlas señor Luis Jerónimo vamos a ver vamos a ver que me van a preguntar porque casi dos más dos son cuántos cuatro son seis por favor por dios por dios por dios por dios por dios una ecuación otra pregunta para ti indica en la lista que tendrás a continuación Luis Jerónimo cuáles son las cinco películas dirigidas por el cineasta venezolano besos para ti César Bolívar vas a llamar a César César Bolívar 200 palpitaciones para ti si me equivoco guerra de los sexos no, él no se molesta es aquí me está haciendo trampa 190 180 170 170 160 160 150 140 140 eh, autoridad eh, a Luis Jerónimo le quedan 135 palpitaciones cualquier error me disculpa por favor fueron muchachos solitarios homicidio culposo más allá del silencio domingo de resurrección rosa de Francia como la película de venezolano César Bolívar nos voy a decir si sus respuestas son correctas o incorrectas las respuestas son las seis correctísimas 100 puntos para el equipo de los hombres un segundo muy especial para César Bolívar hombre, hombre, hombre más nada eso sí, eso sí por Dios extraordinaria, películas, todas buenas vamos con Karina yo se la soplon yo se la soplon yo se la soplon no, yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso, Karina Junio, 15, 16, 22 y 23 Maracay, Valencia, Marquis... Ya saben Indica en la lista que tendrás a continuación Cuáles son las 5 canciones que popularizó la cantante Thalía ¡Ay! ¡Mamá! 200 palpitaciones ¡Guerra de los sexos! 190 180 ¡Ay! ¡Me falta una! 170 ¡Ey! 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 ¡Cuidado que estoy viendo lo todo! Por favor, silencio ¡Silencio! ¡Me están desconcentrando! Sandra, luego tu movimiento de los dedos 150 Veo tus dedos 140 ¡Veo sus labios! ¡Veo sus dedos! ¡No leo! ¡Veo sus gestos! ¡130! ¡Bueno, ya! ¡Ya! 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 ¡Ya Nuestra querida e inolvidable Karina son incorrectos. ¡Kari! Ok, ok, ok. Ok, le resta el ciento. ¡Lo necesito, Kari! ¡Lo necesito decir algo! ¡Tú no estás viendo, Vigiana! ¡Kari! Pero está así, mira, ven. A ver, sigamos, sigamos, señores, por favor. ¡Muchas, chicas, por favor! ¡Muchas sitios que desconcentran a la invitada! ¡Viva Karina, viva Karina! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Por favor! ¡Tú me avisas! ¿Cómo lo hago para quitarlo? ¡Guerra de los sexos primero! ¿Qué haces? ¡Guerra de los sexos! Ok, viene, viene. La voy a quitar. ¿Cómo la quito? A ver, ¿cómo ayudarte? Avalse. ¡Ajá! ¡Ciento veinte! ¡Ajá! ¿Y cómo hago para marcar esta? ¡Ajá, por favor! ¡Tení! ¡Ahí está! ¡Tiempo! Tengo que ayudarlo. Los dedos no estaban haciendo su trabajo. ¡Señora Autoridad! ¡Ciento siete palpitaciones! ¿Las respuestas son correctas o incorrectas? ¡Las respuestas son correctísimas! ¡Otro cien puntos para el equipo de las reinas! ¡Viva Karina! ¡Viva Karina! ¡Trescientos puntos para el equipo de las mujeres y doscientos para el equipo de los otros! ¡Las respuestas son correctas! ¡Las respuestas! ¿Por qué? ¿La próxima vez le ponen? ¿Cuáles son las canciones de Karina? ¡Las respuestas son correctas! ¡Las respuestas son correctas! Román Chalbó, otra era Demasiado Por esta discusión, por este pleito Por este lío Perdóname, una me pareció más fácil y otra más sencilla Así que ya sigue Hay una que está más sencilla y otra más fácil En la casa dirán A comisiones Y ya venimos Como de la guerra de los hechos Digan, digan por Twitter si las respuestas Estaban fáciles o difíciles Ben Winston B, Viviana Pisto G. Belly ¡Ok! ¡Ya lo queremos! ¡Ya venimos! ¡Por eso dije que ya venimos!